Ahora, esto dice caución porque, pues con un propósito, hay un desmadre adentro. Pero por favor, no nos juzguen, cuando hay desmadre hay magia. Bienvenidos a este video, yo acá les voy a hacer un recorrido de la oficina para que ustedes vean qué tenemos adentro y cómo funciona nuestra magia, así que acompáñenme. Aquí es nuestra sección de las recepcionistas afuera, entonces durante el día tenemos nuestra sección acá que los atiende y los registra. Si ustedes no quieren hacer ningún contacto físico adentro de la oficina, entra acá por su carro, se registra y se parta en el lado de allá, donde un asesor llegará a su carro y lo atenderá. También tenemos recepcionistas adentro de esta cajita cuando hace mucho frío, pero gracias a Dios, pues hace mucho frío y ya llegó la temporada de calor. Y como podemos ver, también tenemos un televisor acá para que ustedes, mientras se están registrando, puedan ver un poquito lo que es terrenos Houston y nuestras subdivisiones. Así que, bueno, vamos a entrar al interior de nuestra oficina. Y aquí ya estamos entrando a lo que es la recepción actual de nuestros terrenos. Acá tenemos una pared de todas las familias que han cumplido con nosotros. Una pared, dos paredes, para que ustedes se vean cuantos razones como tenían que llegar a un terreno para hacer la famosa pared de la oficina. Acá todavía, pues, es el premito, tenemos ahorita familias en tours o cerrando. Aquí tenemos a nuestro señor Lino. ¿Cómo está Lino? ¿Qué consagro nos ayuda? Lino, ¿qué es el cargo usted acá en la oficina? Bueno, yo hago un cargo de llevar a punto de los terrenos que andan trabajando en su oficina. Así es, así es. Nuestro señor Lino nos ayuda. Cuando una familia ya está eligiendo un terreno, él marca el terreno para que nadie más toque ese terreno. Entonces, aquí tenemos a nuestro señor Lino. Gracias, Lino, por tu trabajo. Y ahora, aquí tenemos que ir a la estación de aguas y cafés. Cuando ustedes llegan acá a hacer su cita y cuando llegan a esperar su asesor o cuando llegan acá a hacer su cierre final y están esperando su notaria, se caen a la recepción, tienen la opción de agarrar café, aguas. Y si es fin de semana, también les damos la opción de agarrar a todos los terrenos. Con la casa tenemos otra sala de espera, por cuando se llena mucho la oficina, tenemos más espacio para no estar tan juntos siempre. Acá vamos a tener lo que es la recepción, donde ustedes se pueden registrar o hacer cualquier otra pregunta que tengan acá, mientras que estén en la oficina. Aquí tenemos el baño de mujeres y hacia el fondo tenemos lo que es el baño de mis hombres. Ahora les voy a mostrar lo que es arriba y alrededor. Aquí estamos en el pasillo informativo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es todas las escuelas, todos los proyectos escolares que tenemos y los mapas de nuestros terrenos. Por ejemplo, tenemos lo que es Santa Fe 5, Santa Fe 11, Santa Fe 2, Santa Fe acá. Tenemos las fotos y las ubicaciones de los proyectos que tenemos en las subdivisiones para que vean. El asesor cuando se presenta los trae acá para que ustedes vean primero cómo son las subdivisiones en mapa y ya eventualmente lo van a ver en persona cuando ya termine nuestra charla. También les voy a mostrar los terrenos que tenemos, bueno, las secciones que tenemos ya individualmente. Los puntitos rojos son los que ya se han vendido y normalmente si no hay, digamos, hay un terreno a casi un punto rojo pues eventualmente va a tener su punto rojo. O sea, hoy o mañana porque estos terrenos son como pan caliente, así es. Entonces, bueno, vamos a caminar más. Entonces, mi gente, estamos en el primer piso de los asesores. Vamos a subir lo que es el segundo piso donde están las telefonistas. Entonces, acá al lado de esta puerta tenemos lo que es las notarias, pero es como es donde están haciendo papelito. No quiero entrar para no hacer clic cuando están hablando con los clientes, etc. Entonces, más tarde voy a hacer unos clips para que ustedes vean cómo se ve adentro del cuarto de las notarias. Pero vamos a subir ahorita donde es el cuarto de las telefonistas, las que les da a ustedes toda la información de nuestros terrenos y les asigna su cita. Y aquí estamos en el cuarto de las telefonistas, o sea, donde hacen toda su magia para que ustedes tengan toda la información que necesitan y puedan hacer su cita. Si están hablando un poquito bajos, porque hay algunas que están en llamadas y no quiero interrumpir. Pero aquí estamos. Hay unas que están ahorita en lunch break, entonces, por favor, bear with me. Y también en este cuarto, parte de este cuarto, es el grupo digital que maneja lo que es, pues, las páginas de Facebook, las páginas en redes sociales que, pues, promueven nuestros terrenos. Así que ya les mostré esta parte, ahora vamos a ver lo que queda afuera de nuestras oficinas. Y aquí está en el segundo piso, donde tenemos las oficinas de asesores y también las oficinas de parte del grupo digital también. Aquí es donde están los gerentes de digital marketing y también tele... ...salon marketing. Y, bueno, hay mucha variedad acá arriba. Aquí nos enfocamos más en trabajo digital, más que trabajo con el cliente. Pero a veces hay clientes acá arriba también con los asesores, porque, como les dije, todavía hay oficinas de asesores acá arriba. Atrás de mí, donde pueden ver allá, donde está como esa ventanita, es nuestra cocina. Ahí es donde comemos nosotros, en la hora de la hora de lunch. Entonces, simplemente les voy a mostrar a ustedes mi oficina y cómo se ve donde trabajo yo. Ahora, esto dice caución porque, pues, con un propósito. Hay un desmadre dentro. Pero, por favor, no nos juzguen. Cuando hay desmadre, hay magia. Bienvenido. Aquí nosotros hacemos toda la preparación de decoración, la preparación de contenido. Y mucho más. Entonces, este de acá es el estudio. Tenemos luces. Antes del estudio se usaba siempre para videos. Pero nos dimos cuenta que los videos más atractivos se hacen afuera, en el sol y la luz natural. Entonces, acá a veces tomamos fotos profesionales. Los asesores tienen que tomarse su foto profesional para su cámara. Digo, para su tarjeta. Y aquí estamos en una oficina súper especial, que es la oficina de la señora Rin Rin. Nombres reales, Rina. Pero vamos a hablar con ella ahorita y nos va a hablar un poquito de lo que ella hace acá. Y, bueno, su propósito en esta empresa. Hola, señora Rinna. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien, Rinna. Dígame, ¿cuál es su propósito acá en la empresa? ¿Y qué es lo que la inspira? Lo que me inspira es ayudar a la gente. Mi propósito, mi objetivo es que toda nuestra gente, nuestra comunidad hispana, logre el sueño que tuvo cuando decidió venirse para acá. Y es, pues, ya tener su pedacito de tierra. Entonces, ese es mi objetivo, ese es mi propósito, que todos dejen de rentar, que aquí no están obligados a estar pagando esa renta, que nunca para. Y formó parte del equipo de telemercadeo, como ustedes pueden ver. Eso es lo que nos toca. Estar haciendo esas llamadas, motivando a los clientes que en algún momento nos contactaron. Darles las facilidades que nosotros tenemos que en ningún otro lado las van a conseguir. Saber que sí se puede, que pueden lograr su sueño en un área próspera, que ha crecido, que va a seguir creciendo, que está cerca de todo. Ese es mi objetivo. Yo formo parte del equipo de telemercadeo. Todos trabajamos en equipo. Y esta es mi función principal. Estar todo el día, pues, acá, en la parte del teléfono. Gracias. Así es, mi gente. Gracias, Renren, por su trabajo y por su esfuerzo. Y estamos acá, pues, mostrándole a la gente la física y la magia que ocurre acá adentro. Sí, este es mi espacio. Todos tenemos un espacio y aprovechamos al máximo. Lo que tenemos acá, las herramientas que tenemos, los sistemas que tenemos, el apoyo que tenemos de parte de la compañía. De verdad, estamos en una excelente ubicación, con una excelente compañía, con excelentes sistemas, con un producto pan caliente y con un excelente mercado. Es de aprovechar. Ahorita aprovechemos. Así es. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito en la empresa? ¿Y qué te inspira? Hola, yo soy Ivana García y mi propósito en esta empresa es crear la energía. Bueno, contribuir a la energía del equipo, de los videos, tomar fotos, el micrón, ir a los terrenos, hablar con los clientes, sacar entrevistas. Todo el proceso creativo, yo soy parte de eso. También soy buena en la computadora, edito videos, fotos, soy buena con el Photoshop. Y he aprendido mucho, mucho en este trabajo. Estoy muy agradecida. Me ha permitido crecer, no solo profesionalmente, pero también como persona. Y me inspira, me inspira el poder, eso, crecer. Aprender mucho, aprender de las personas con las que trabajo, de los clientes, de poder ayudar a las familias a informarles de todo este proyecto grandísimo que tenemos aquí para ofrecernos. Y aquí estamos en lo que es, en frente a la oficina, nuestra oficina está acá, en la mano derecha. Y a mi mano izquierda tenemos lo que es la carretera 1485, donde nos dirige, a mi mano derecha nos dirige al 59 de Norte. Y a mi mano izquierda se dirige a lo que es nuestras subdivisiones, los terrenos. Entonces, allá a mi mano derecha no se alcanza a ver, pero a unos pies allá queda lo que es la oficina de pagos, que es Colony Ridge, para que ustedes puedan hacer sus pagos o puedan empezar su cuenta de pagos. Así que, gracias por ver este video, mi gente. Esto es nuestra oficina y este es nuestro crecimiento. Nos vemos muy, muy pronto. Terrenos Houston